hey amigos como están espero que estén súper súper bien hoy vamos a estar jugando juegos random que no me pregunten cómo encontré pero entré en una página toda extraña y me salieron así que vamos a estar viendo estos juegos que probablemente ya conozcas así que aunque si son bastante raros dentro vídeo bueno pues acá estamos en la sección de juegos raros así que vamos a ver qué hay ahora que conozco bastante de esos juegos por ejemplo este conozco porque jugaron muchos youtubers esto también y esto también pero este este no es raro no sé por qué está acá y creo que encontré la sección que sí o sí deberíamos jugar vamos a jugar este short live video corta para los que no saben inglés solo quedan unos segundos de esperado vamos corre más rápido ya no aguanto bro que vamos a jugar esto no tiene un sonido o está muteado qué pendejo ok pues acá estamos con short live vamos a probar este juego que no sé de qué trata pero supongo que es algo sangriento como decía y que vamos a ok ok en qué momento me apareció esa cosa y no pasa nada puedo empujar esto timing is crucial ok creo que vamos facilito aquí no se pasa esto 4 ah mierda boludo como ya saber que será una bomba si literalmente decía presión aquí eres tonto o algo así ya me está jodiendo que vamos a pasar otra vez ahora muestra estrellita zoom over aunque no decía salta nada no sé yo vamos a pasar eso estuve a un pixel de morir no 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 ahí no te caigas pendejo subete 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 creo que a men que sigo vivo aquí carajo ok pasamos al nivel que carajo amigo como lo que es el super fácil es como el happy wills que vamos a saltar encima hoy 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 o este va cerca estuvo cerca no no te agaches no te agaches salta 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 ok perfecto no tengo acá amigo que es esto aunque me estoy resbalando no 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 Ok, ah fuck, vamos vamos vamos, corre corre corre, uff, esto va a ser Oh my god, ah, no, 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 me morí, no, sigo vivo, sigo vivo perra, ah, aquí Estábamos, sigo vivo, y esto que es, ok, no, creo que, creo que, no, creo que por ahí No es verdad, no, no tengo opción, boom, esta silla para qué carajo nos va a servir, ok, creo que deberíamos reiniciar el nivel porque de todas formas vamos a morir, sí, 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 no hay otra forma, ok, vamos a reiniciar de vuelta, ok, esta vez sí, esta vez sí lo logro gente, vamos a saltar, vamos, no, 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 pendejo, ay, te cae re mal, te cae re mal, ay, me remente la cara, vamos a saltar acá, y esto, decime que esto no debo pisarlo o sí debo pisarlo, eh, mierda, creo que sí podía pisarlo, ok, vamos, lo hicimos, carajo, vamos, por el siguiente nivel, el nivel 3, ok, vamos, creo que esto debo subirlo, no, ok, era una plataforma, vamos a saltar, no, qué pendejo, cómo pude echarme tan mal y tan rápido, la cagué, ok, vamos a intentarlo de vuelta, por favor, agáchate bien esta vez, bien, ok, ahora vamos a saltar, vamos, 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 no, 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 pendejo, se me salieron los huevos, ok, ok, perdón, pero, súbete, 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 vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, una mano más, si lo pensamos bien esto, esto es muy realista, porque en realidad estaría más muerto, ay, no, mmm, eh, 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 ah, hay, hay vuelta atrás, no, ok, a morir, ah, mierda, ok, era inevitable, era inevitable, la verdad, no les voy a mentir, esta vez sí debo pasarme, esta vez sí debo pasarme, no puedo salir, no me puedo permitir seguir fallando, ok, vamos a, agacharnos, agachate, agachate, bro, what the fuck, what the fuck is that post, bro, woo, ay, men, ya me acuerdo, no, 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 soy un pendejo, ok, vamos a seguir, intentarlo de vuelta, porque en esta vida siempre hay que intentarlo, muchas veces, a few moments later, nada, me chupa un huevo a este juego, es una mierda, lo voy a sacar por, por honga, no, amigo, este juego, juego, este juego lo jugaba muchísimo cuando era el chico, amigo, jejeje, oh, shit, man, ok, what the fuck, estamos contra un boss, que carajo, como a morir, muere, 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 pendejo, voy a matar a puto Flanders, no, amigo, amigo, vamos a ganarle, vamos, vamos, le queda poco, no, 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 no me queda nada, ganamos, ganamos, ¿qué? amigo, este juego es muy loco, mi nombre, mi nombre, que puedo poner mi nombre, tu puta madre, perfecto, ahora vamos a probar otro más, uno último, para ver qué carajo podemos llegar a encontrarlo por acá, ok, este, este juego, ok, somos un gusano, que yo recuerde, éramos un gusano, aquí estamos, aquí estamos, y vamos a, vamos a salir de aquí, ok, echábamos eso, saltábamos ahí, acá hay un sapo, aquí hay un sapo, no, no, ah, ok, ok, lo comimos, lo comimos, perfecto, eh, tocamos esto, esto, aún recuerdo el juego, así que por algo estoy haciendo esto, verdad, un poquito, recuerdo un poquito, recuerdo hasta una partecita ahí, y luego ya, 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 ya no me acuerdo de nada, tocamos a nuestro gusanito, eso sonó mal, WTF, nos fuimos volando, ok, acá está el gato, y recuerdo lo que pasa acá, la verdad, así que, eh, eh, así no, gato, así no, ¿cómo vas a hacer eso?, ok, vamos a comer esto, ok, salimos, no, ya saben lo que hay que hacer acá, ¿no?, boom, no, amigo, esto es muy sangriento, ok, vamos a entrar, bueno, a partir de acá, no sé qué carajo hacía, porque, eh, no sé qué carajo hacer, la verdad, tocamos acá, esto, ah, tocamos acá, abrimos esto, y el tío, pum, se cae, y se muere, no, no, yo creí que con eso era suficiente, pero bueno, vamos a abrir acá, ponemos esto, hacemos lo mismo, pero creo que esta vez tenemos que agarrar el cuchillo, se me hace nomás a mí, ok, abrimos, abrimos la canilla, ¡abrite, ven! ¡No!, ¿por qué no se abrió?, mierda, vamos a poner de vuelta, activamos, abrimos, ahí está, y ahora activamos esto, no, 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 a la mierda, fuck, aquí vamos a entrar en esta luz, y entramos acá, ¡perfecto!, eh, what the fuck, abrimos esto, oh men, esto es muy sangriento, ahora somos una especie de, de, una especie de, no sé qué mierda es esto, ok, te puedes comer esto, por favor, jejeje, amiguito, yo te comí, ahora soy mucho más grande, supongo, what the fuck, ahora puedo volar, jeje, entramos adentro de este güey, boom, no me jodas, amigo, jeje, jeje, cagaste, a la mierda, y ya, y ya está, eso fue todo, no, jeje, ay Dios, estuvo entretenido, no les voy a mentir, y bueno, eso fue todo por hoy entonces gente, espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban, si es que vieron por primera vez este canal, espero que le den like, compartan con sus amigos, que la verdad que ayudaría un montón, así que eso es todo gente, hasta la próxima.